Luego de un rico desayuno y conocer las vías a través de las cuales puedes llegar a Moruy, seguimos nutriéndonos de la historia de esta localidad contada por su gema. Las casas de la época en Moruy eran de mampostería, una técnica de colocación manual de los elementos con la que se construyó la actual iglesia. La iglesia nuestra es una joya de la arquitectura del arte gótico del renacimiento italiano combinado con el arte gótico que trajeron los españoles latinoamericanos. O sea, se conjuga toda una escultura para de esta forma hacer esto. Esto te lo estoy contando porque de Fuentes Pinedigna la construcción de la iglesia duró muchos años. Dicen que duró más de 40 años. ¿Por qué? Porque venían las guerras, a veces no había agua. Entonces, son de chiste. Nos contaban que a veces había que batir el barro hasta con leche de burra, porque abundaban mucho en esa época, son de chiste. Nuestra iglesia colonial tiene lápidas en sus paredes de los años 1800. Y según cuenta la gente, que esto, unos dicen que están las personas enterradas allí, otros dicen que eran solamente honores que le atribuían a las personas católicas y de cierto poder adquisitivo, que colaboraban con el templo. Y por eso están esas lápidas que ustedes ven ahí con los nombres de las personas que fallecieron. Tenemos en nuestra iglesia imágenes antiguísimas. Según también cuenta la leyenda, cuenta la historia, que San Nicolás de Bari, los indígenas querían un patrono elegante. Por eso primero traen el cuadro, para que los indígenas vieran la elegancia del arzobispo San Nicolás de Bari. Y en sus restos están ahorita en la catedral de la ciudad de Bari, en Italia. Y se llevan a San Juan Bautista para buena vista, puesto que los indígenas decían que no llovía porque tenía el dorso desnudo. Y con el dorso desnudo le daba frío al santo y por eso el santo no permitía que lloviese aquí en Morú. Este pueblo que está bajo su patrocinio le tiene mucho cariño, mucha devoción. Y el 6 de diciembre, así caiga el día que caiga siempre a las 10 de la mañana, el templo se pone full de devotos a escuchar la santa misa en honor a nuestro santo patrono. Morú fue erigida definitivamente en parroquia en el año 1746. Las milicias de este pueblo, junto con las de Santa Ana, constituyeron la única protección efectiva que tuvo Paraguaná durante la época colonial. Hoy tuvimos el privilegio de escuchar y conversar con un trío de caballeros que con sus emblemáticos temas le cantan al amor y a su población natal. El trío Chamberí engalana al ritmo del Tours. El trío Chamberí nace precisamente en ese sector de Morú, que se llama Chamberí, formado por tres integrantes de esta comunidad, como lo eran el profesor Ángel Yagua, Héctor García, mi hermano, y Jesús García, quien les habla. Y iniciamos en el año 1985, de manera que contamos con 29 años de fundación y ya por la agrupación han pasado otros integrantes haciendo la primera voz. Ahorita nos acompaña Alexander Semejal, quien es nuestro sobrino y quien ya va para 20 años dentro de la agrupación. Últimamente es que hemos incluido temas de Paraguaná, una canción que le canta a Morú y que es un hijo de Morú también, ¿verdad? Entonces, incluimos en una grabación en vivo que hicimos últimamente a Dios Morú. Pero nuestro repertorio es un poco más amplio, abarca la música latinoamericana. Y en las dos grabaciones que hicimos, en el 88 y 98, hicimos unos temas, en el primero hicimos temas de compositores paraguaneros, pero de música romántica. Nosotros como hijos de Morú nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de Chamberí y representar a Morú y a Paraguaná y a Falcón donde quiera que vamos. Y por supuesto que la gente siempre tiene ese gran aprecio. Ese es el mejor premio que hemos recibido durante estos 29 años, no solamente de la gente de Morú, sino de la gente de Paraguaná, de Falcón. Morú y comparte con la población de Santa Ana el monumento natural Cerro Santa Ana, cuya extensión está dentro de las dos jurisdicciones. Para subirlo desde esta población, el camino es más corto y empinado. Puedes llegar a la iglesia del pueblo y allí te diriges en dirección hacia la montaña que dicen es un volcán dormido. Yo iba con mis hermanos a cazar en estos tiempos, estoy hablando de nuevo, en el año 60 más o menos, aproximadamente 60, en la década esa. Y se conseguían muchas cosas. Se conseguían, por ejemplo, frutas, mamones, cayude, que es una fruta semejante a la guanábana, pero es amarilla, muy sabrosa, muy dulce, pabují, todas estas cosas. Y sobre todo había una gran variedad en la fauna. Este, había muchos pajaritos. Este, estos pajaritos, por supuesto, se fueron distinguiendo por el tiempo porque no hubo una, una política de, de conservación de nuestras, de nuestras aves y de todas nuestras flores y nuestras faunas. Este, había, este, las, las guacoas, las palomas, los conejos, también abundaban en el cerro y también la gente que se perdía. Hubo muchas anécdotas. La gente se perdía y decía que estaba encantada. De repente aparecía y decía, había un castillo. No sé, eso lo veían en sus delirios. Bueno, mi gente, aquí hacemos una pequeña pausa con el trío Chamberí y su tema Adiós Moruy. Nos separan. Adiós Moruy, me voy de aquí con cuanto a neto, te canto así. Adiós Moruy, jamás te olvidaré. Aunque lejos yo me vayas, no te recordaré. Te dejo mis penas, también mi alegría. Te dejo mis hijos, las cosas mías. No sé si volveré otra vez a mi pueblito. Si llego a venir, te cantaré así. Dos puntas tiene el camino y en datos hay quien me aguarda. No te apartes, porque en la próxima parte te mostraremos la artesanía de la población hecha por gente emprendedora y apasionada por este oficio. Tierra de Aventura te invita a preservar las áreas verdes naturales de esta población, así que coloca los desechos en su lugar durante tu estadía. Sus habitantes te lo agradecerán.